Mis palabras ya no tienen ningún sentido Cuando hablarte quiero Pues necesitan tu presencia Para poder expresar Todo ese sentimiento Que tengo guardado En mi corazón Si pudiera Las estrellas y la luna Te daría Y así sientas que lo mío Es un verdadero amor Que va creciendo como el sol Cuando amanece Como el más bello poema Pero sin final Por eso quiero que me digas Si es verdad o si es mentira Que me hables frente a frente Yo no voy a retenerte Por eso quítame la duda Si amarte es una locura Es que cuenta no te has dado Que de ti Mi poema Solo es el resultado De la pena Que siente mi corazón Porque ha caído Pero no le importa Pero no le importa nada Suplicar Porque sabe que sufrir Es amar Por eso quiero que me digas Si es verdad o si es mentira Que me hables Que me hables frente a frente Yo no voy a retenerte Por eso quítame la duda Si amarte es una locura No es que cuenta No te has dado Que de ti Yo estoy Enamorado Seguido 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 Gracias.